Voy a dar inicio entonces a la presentación. Bueno, agradezco su invitación, bueno, agradezco la presencia de todos también. Y bueno, voy a hablar, obviamente voy a concentrarme en lo conceptual y plantear algunas ideas. Hablar de gestión y política, de la innovación tecnológica es muy amplio, ¿no? No nos daría, obviamente, el espacio de tiempo. Y hay una serie de temas que hay que manejar, hay que manejar una serie de metodologías, hay que ser metódico, sistémico. Eso significa, bueno, tener un amplio conocimiento del tema, ¿no? Y no es una cuestión simplemente empírica y, bueno, y tener iniciativa. Esto implica tener conocimiento amplio, tanto de la tecnología como de la gestión y los métodos que se aplican. Es justamente uno de los puntos débiles que tenemos en el país, ¿no? No tenemos ni la tecnología ni tenemos las metodologías. Y generalmente tenemos una serie de vacíos que aún nos faltan cubrir, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar por la parte conceptual. Para tratar de cubrir, bueno, tratar de hablar sobre lo mismo. Entonces, siempre hablamos de política, ¿qué es la política? De cosas, entonces, bueno, tratando de, de alguna forma de centrarla y de simplificarla. La política básicamente es nuestra receta de lo que tenemos que hacer, de lo que debemos hacer. Entonces, eso significa que para diseñar la política tenemos que conocer muchísimo de innovación tecnológica, porque si no, vamos a diseñar una política que no va a funcionar. No, no vamos a poder ser efectivos con la política si no conocemos exactamente qué es lo que tenemos que realmente hacer. ¿Y qué es la gestión? Es ejecutar la receta, preparar, llevar a cabo esa receta. Entonces, en ambos casos necesitamos conocimiento de métodos y de tecnologías. Obviamente que eso no se concentre en una persona o en un grupo pequeño de personas. No necesitamos que participen la mayor cantidad de actores. Y, bueno, nosotros podemos encontrar diferentes definiciones, son cosas muy similares, sobre la política científica y tecnológica. Bueno, no los voy a cansar con una serie de conceptos tan amplios, entonces he tratado de resumir, de concentrar. En este caso, bueno, la política en ciencia, tecnología e innovación, básicamente es parte, obviamente, de la política pública, de lo que tiene que hacer el sector público, y tiene que concentrarse en promover la investigación, el conocimiento científico y su transferencia a las empresas. El hecho de que se genere investigación y conocimiento, y si no se transfere a las empresas, finalmente no impacta. Lo más que puede llegar a producir son artículos científicos, pero no va a llegar a las empresas. Así que, esto significa que tiene que considerarse cómo se va a financiar la ciencia, bueno, las carreras de los científicos, y cómo se financiaría esa transferencia, lo tiene que, de alguna forma, considerar. Y, bueno, ¿y en qué se concentraría, o qué sería la gestión de la ciencia, la innovación? Justamente, en ejecutar esos instrumentos de financiamiento, obviamente hay que diseñarlos bien, hay que ver para qué es lo que van a financiar exactamente, y si van a impactar. Y hay que ver qué proyectos deberían financiar. No, no puede ser tan abierto, y no se puede abrir instrumentos para una serie de líneas de investigación, desarrollo y tecnología, sino que hay que concentrarnos en qué impactaría dentro del territorio. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, creo que tenemos claros los conceptos amplios, y vamos a algunos conceptos adicionales. Entonces, eso implica hablar de sistemas de innovación. Y los sistemas de innovación son básicamente modelos. Sí, o sea, los sistemas de innovación no se pueden crear por leyes, o por decretos, o porque alguien se lo ocurre, ¿sí? Los modelos simplemente lo que hacen es tratar de incorporar los elementos que existen, ¿no? Obviamente, cuando se habla de sistemas de innovación, se habla de una serie de teorías, así de Triángulo de Sábato, o de la Triple Hélix. Luego se habla de sistemas de innovación nacional, o en la historia local. Bueno, en este caso estaríamos hablando de un sistema de innovación regional. Y, bueno, obviamente lo que se tiene que lograr es que interactúen los elementos que nosotros queremos que formen ese sistema, ese modelo. Tienen que participar obviamente las empresas, tienen que participar la academia, las universidades, y tienen que participar el gobierno. Pero no es una... Estos sistemas no se crean arbitrariamente, sino que tenemos que, de alguna forma, desde el sector público, por ejemplo, crear instrumentos para poder lograr esa interacción, y que participen cada uno de estos actores. Así que estos modelos son simplemente una forma de cómo interpretamos o cómo tratamos de entender cómo van a funcionar, cómo van a interactuar estos actores. Y, bueno, otro concepto importante es que es la innovación. Muchas veces hablamos de innovación y solamente nos estamos preocupando de una parte, de un componente, ¿no? De la creatividad, del emprendimiento, de la investigación, de repente de las patentes, de las marcas. En realidad, para producir innovación, se necesitan todos estos componentes, ¿no? Incluyendo hasta el marketing, la gestión, también el manejo del mercado, y una serie de elementos. Bueno, finalmente, el concepto de innovación es muy amplio, y lleva una serie de componentes. Entonces, hablar de innovación significa hablar de ser exitoso, o sea, haber introducido un producto, un producto bien o servicio, nuevo o notablemente mejorado en el mercado. Y es deseable que sea, bueno, en el mercado global, ¿no? Si somos exitosos en el mercado global, significa que se ha producido la innovación. Y si no se ha producido la innovación, si no hemos producido un producto, un servicio en el mercado, significa que hemos intentado producir la innovación, pero no se dio, no llegamos a que se dé la innovación. ¿Eso qué significa? Que vamos a darnos cuenta si hemos llegado a producir la innovación, ya post, una vez que hemos desarrollado todo nuestro esfuerzo. Y, bueno, la innovación puede ser de diferentes tipos. Chulpeter, bueno, fue uno de los primeros que trató de clasificar la innovación a nivel de productos, a nivel de procesos, de mercados. Y vamos a hablar rápidamente de algunos ejemplos para tenerlo más claro. ¿Sí? Pues ustedes pueden innovar a nivel del bien. Si, por ejemplo, ustedes sacan al mercado un dispositivo móvil, pueden innovar a nivel de servicios, y de repente usando ese dispositivo móvil, hacen una aplicación para banco, por ejemplo. Podría ser. A nivel de innovación de procesos, puede ser que cambien un proceso industrial, y la tecnología que necesita ese proceso industrial. Pueden cambiar de repente, pueden empezar a usar impresión 3D, pueden usar diferentes técnicas de identificación dentro del proceso. A nivel de comercialización, puede ser que diseñen nuevos envases, nuevas etiquetas, en el caso de la industria de cosméticos, nuevas fragancias. Y pueden empezar a trabajar con nuevos canales de venta, pueden tener nuevas formas de promover sus productos, sus servicios, pueden empezar a trabajar con nuevas tarifas, dependiendo del mercado, bueno, y hacer una serie de combinaciones entre estos elementos. A nivel organizacional, pueden cambiar los procesos, los procedimientos dentro de la organización. Pueden empezar a trabajar de repente con núcleos, células de producción. Pueden cambiar también sus relaciones externas, no como, bueno, se articulan con sus proveedores, con sus socios estratégicos. Bueno, ahí tendrían ustedes innovación organizacional. Y algo importante, todos estos tipos de innovaciones realmente se combinan cuando queremos finalmente producir la innovación. Es raro que solamente ustedes logren un tipo de innovación. Generalmente se produce una combinación de estos tipos de innovaciones cuando uno quiere finalmente ser exitoso o producir la innovación. Y hay una serie de modelos de innovación. Entonces, bueno, yo me voy a concentrar en el modelo de innovación abierta. En el modelo de innovación abierta, no significa que sea una innovación que todos saben exactamente qué es lo que estamos haciendo. Significa que es innovación abierta porque recibe tecnología, puede ser de la universidad, de la empresa o universidades de empresas que participen, pero también puede recibir participación tecnológica de otras entidades. Y por eso se habla de innovación abierta. Y en el transcurso, obviamente que en un proyecto tecnológico, finalmente el objetivo es llegar al mercado. Pero durante ese transcurso de llegar al mercado, que no es un proceso inmediato, rápido y simple, la tecnología con la que se está trabajando, la nueva tecnología que se está desarrollando, podría producir, por ejemplo, licenciamiento para empresas en otros mercados. Podría producir también spin-offs tecnológicas, significa que se produzcan otras empresas y atienden un nuevo mercado. Puede recibir también, o se puede incorporar otras tecnologías por medio del licenciamiento. Se puede recibir diferentes tipos de financiamiento. y se pueden adquirir de repente otras empresas para finalmente llegar al mercado al cual se estaba apuntando. Eso es básicamente innovación abierta. Significa que se pueden incorporar otras organizaciones, no solamente es una organización la que se va a encargar de participar en la innovación. Y obviamente hay una etapa que es de investigación, donde básicamente se desarrolla la tecnología y hay toda una etapa de desarrollo. Bueno, vamos a hablar dentro de un momento cómo se produce el desarrollo tecnológico, todo el proceso. Y el desarrollo, obviamente, aquí tienen que participar en la primera etapa, participarán las universidades, en la etapa inicial, pero finalmente las últimas etapas tiene que participar necesariamente la empresa. Bueno, en algo podría ser la universidad, pero las últimas etapas ya están ligadas hacia el mercado. Y, bueno, hemos mencionado sobre la transferencia tecnológica. Algunos también hablan sobre la transferencia de conocimiento. Es el proceso mediante el cual finalmente la universidad, los institutos de investigación, tienen que transferir justamente esos conocimientos en los cuales han estado ellos trabajando durante mucho tiempo para que se apliquen en las empresas, para producir productos, para generar nuevos servicios. Y obviamente, si no llega a este, si no se llega a dar este proceso, finalmente no hemos logrado producir o no hemos participado, por lo menos del intento de la innovación tecnológica. Simplemente se quedó en parte del proceso y no podemos hablar de innovación tecnológica. De repente hemos tenido un intento de que se produzca la innovación, pero no se le ha dado la innovación. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Y, bueno, ¿y cómo podemos diseñar políticas y cómo podemos hacer la planificación? Siempre nos preguntamos, bueno, necesitamos usar herramientas, obviamente ya existen estas herramientas, no tenemos que inventar los métodos, ya existen los métodos también. Básicamente, tenemos la perspectiva tecnológica que nos permite hacer una planificación a largo plazo. Necesitamos vigilancia tecnológica para poder determinar cuáles son las tecnologías disponibles, cuáles son las tecnologías que están por ingresar para poder justamente hacer esta planificación a largo plazo. Con vigilancia podemos hacer una planificación a corto y de repente hasta a mediano plazo. Y toda esta información, tanto interna y externa, tenemos que sistematizarla. Por eso es que se aplica gestión del conocimiento. Y, finalmente, esto nos va a permitir tomar mejores decisiones. Así que, finalmente, eso es la inteligencia estratégica. Bueno, este concepto de inteligencia estratégica me pareció muy adecuado porque, finalmente, se va al punto principal. Básicamente, la inteligencia estratégica es, como dice acá, es la metodología que tiene el objetivo de dar la información correcta a la persona correcta, en el momento correcto, para tomar la decisión correcta. Suena como trabalengua, pero esa es la verdad. Por eso les decía, o sea, tienen que tener la información, tienen que conocer qué es lo que van a... para qué van a hacer ustedes la política y, finalmente, qué es lo que van a gestionar. Si no, vamos a cometer una serie de errores y, finalmente, también la inversión se va a perder. Así que, es crítico conocer exactamente qué es... para qué tenemos que hacer la política y qué es lo que vamos a gestionar. Y, bueno, la inteligencia estratégica, obviamente, tiene una serie de matices y se habla de inteligencia empresarial, se usa una serie de herramientas, data mining, text mining. Se habla de inteligencia competitiva y, básicamente, se enfoca en desarrollar, mejorar las empresas. Se habla de inteligencia económica, tecnológica o tecnológica, simplemente, donde se consideran una serie de aspectos. No solamente en la parte de la tecnología, sino también en el aspecto legal, macroeconómico, social, ambiental y otros. Y, para definir rápidamente la perspectiva, básicamente, lo que se hace es explorar el futuro. ¿Sí? ¿Cuáles son las tecnologías que podrían incorporarse? ¿Cuáles van a ser los requisitos de los usuarios, de los ciudadanos, de los clientes en el futuro? ¿Qué cambios se van a estar dando en los mercados y qué necesidades se van a presentar en estos mercados? Y, de acuerdo a eso, se hace lo que se conoce como la construcción del futuro. Se adaptan estrategias, se establecen cuáles son las nuevas áreas de actividad, se establecen cuáles van a ser las nuevas tecnologías que tenemos que incorporar en las organizaciones con anticipación, ¿sí? No en el momento en que se produzcan los cambios, nosotros nos adelantamos antes de que se den los cambios. Para finalmente, obviamente, si nos estamos adelantando con este tipo de herramientas, podemos producir con mayor probabilidad productos y servicios innovadores. Obviamente, que lo vamos a ver recién, si tenemos éxito en el mercado, ¿no? Si hemos sido innovadores. Entonces, la vigilancia tecnológica, que es otra herramienta, básicamente nos permite detectar algunas tecnologías en las cuales tenemos que justamente analizar. Para eso hay una serie de herramientas, una serie de bases de datos. Esta información la tenemos que difundir dentro de la organización, la tenemos que comunicar a las personas adecuadas y finalmente tenemos que aprovechar. Y este ciclo se repite. no se detiene, se tiene que seguir manejando este ciclo frecuentemente para poder justamente tener toda la información adecuada y poder tomar decisiones. Eso significa que la política tendrá que seguir adaptándose y la gestión también tendrá que adaptarse a los cambios que se den. y la gestión del conocimiento como he dicho se parece en algo a la vigilancia tecnológica pero en este caso acá nos concentramos en identificar cuál es ese conocimiento externo, interno que tenemos que sistematizar. ¿Sí? Tenemos obviamente que seleccionarlo, tenemos que organizarlo, tenemos que ver la forma cómo se va a almacenar, tenemos que ver qué herramientas usamos para poder filtrarlo, compartirlo y usarlo y esto se repite frecuentemente es un ciclo virtuoso que tenemos en la gestión del conocimiento y que contribuye justamente como hemos visto junto con la vigilancia tecnológica y la perspectiva tomar mejores decisiones y sobre el desarrollo de productos tecnológicos lo que les puedo decir a grandes rasgos es un proceso complejo y generalmente ¿qué sucede? Tenemos una inversión inicial y llegamos a un prototipo de banco pero el prototipo de banco no se puede vender al mercado no es el producto que puede entrar al mercado si eso significa que tenemos que invertir mucho más en un prototipo de concepto y seguir invirtiendo si queremos llegar a un prototipo de laboratorio ya con la validando bastante bien la tecnología ya ya en este nivel ya podemos hacer la transferencia tecnológica a las empresas si ya se puede llegar a hablar de un producto tecnológico pre-competitivo la empresa ya será responsable de llegar al producto industrial si de escalarlo de ver cómo va a ser su línea de producción la empresa tendrá que invertir también en el en el mercado y podemos atacar un proceso largo y complejo y todavía no estamos vendiendo y recién empiezan a ver las ventas en el mercado pues justamente es uno de los problemas que tenemos no desarrollamos los diferentes prototipos no realizamos la transferencia tecnológica se piensa que a veces el prototipo de banco ya se puede vender al mercado entonces como vemos se necesita mucha inversión mucho esfuerzo hay una parte de la cual se encarga obviamente de la investigación y la primera etapa de desarrollo es responsabilidad de las universidades y la etapa de repente más costosa y la de mayor riesgo y un pañito terminar el desarrollo y entrar al mercado es responsabilidad el que llevo el Bonatelle ¿cómo se llama? por favor el Vital el Bagnan ¿cómo se llama? el Soporte su audio un ratito un ratito bien continuamos si continuamos y bueno voy a hablar de las tecnologías emergentes bien el ciclo de vida de las tecnologías tiene cuatro etapas y es el modelo tradicional que se utiliza básicamente bueno en función del tiempo se va produciendo un mayor rendimiento de la tecnología cuando las tecnologías recién ingresan al mercado se habla de la etapa de emergencias son tecnologías emergentes que por lo general tienen todavía mucho espacio de mejora y generalmente son costosas no necesariamente todas las tecnologías emergentes son costosas pero muchas de ellas pueden ser costosas por eso que mientras van siendo mejoradas empiezan a incrementar su ingreso al mercado es la etapa de crecimiento en la cual puede ser mejorada paulatinamente y después tenemos una etapa de madurez cuando la tecnología obviamente ya llega a un punto en el que cada mejora ya es muy costosa muy difícil y después llega a un punto de saturación donde prácticamente las mejoras son ya muy pequeñas y lo mismo sucede con cada una de las tecnologías que han ingresado al mercado y que sucede cuando bueno ya no se puede mejorar más esta tecnología o de repente cuando está en la etapa de madurez es sustituida por otra tecnología que también tiene un ciclo similar y dentro de las tecnologías emergentes vamos a hablar de las TIC avanzadas así que es un grupo importante de tecnologías dentro de estas se puede hablar de computación cuántica y donde básicamente que es lo que hacemos con una computadora cuántica es poder hacer algunas tareas en un tiempo muy corto si en lugar de estar usando una computadora digital ahora cuál es el problema es desarrollar estos algoritmos para hacer esas tareas y esa es la mayor dificultad estas computadoras ya están por más de 10 años en el mercado actualmente D-Wave ya tiene una computadora de 5000 cubits eso no significa que van a desaparecer las computadoras digitales las necesitamos para todo para diferentes tareas para todo lo que hacemos los celulares son computadoras digitales estas son computadoras que necesitan estar a una temperatura especial con muy baja logran justamente con nitrógeno líquido así que obviamente no es para todas las aplicaciones son para aplicaciones muy específicas y hay mucho todavía por desarrollar en computadores cuando el caso de la inteligencia artificial China está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial y hay una serie de desarrollos a nivel global como el reconocimiento facial y de voz ya se están usando en muchas aplicaciones el reconocimiento facial para hacer pagos para hacer una serie de trámites ya la conducción autónoma hay diferentes empresas de automóviles que ya incluyen conducción autónoma incluso vehículos de carga también ya tienen conducción autónoma obviamente acá en el mercado prácticamente no ha ingresado no es no estamos viendo en las calles todavía vehículos autónomos y China si sigue a ese ritmo de inversión en el 2030 podría ser deberían estar liderando a nivel global la inteligencia artificial el tema de los robots el tema de los robots existen desde muchos años de esfuerzos por cada vez hacerlo más sofisticados más complejos y este es un modelo si ustedes buscan en YouTube van a ver justamente la aplicación de este robot de alguna forma robot utilitario que puede hacer instalación de placas drywall como si fuera un operario de construcción lo han programado para esa tarea obviamente puede ser programado para diferentes tareas y luego tenemos el caso de la biotecnología o biotecnologías que tienen diferentes aplicaciones y bueno en el caso de la coyuntura actual obviamente ha servido muchísimo por el tema del desarrollo de las vacunas gracias a la biotecnología que se van a poder desarrollar en un tiempo muy corto las vacunas y a ver por favor lo que tenemos en biotecnología es edición CRISPR están usando la pizarra por favor que se agiliten en la pizarra tenemos la domesticación del aguaymanto una de las aplicaciones de CRISPR CAS 9 tenemos la corrección de la glisomía 21 que la han producido en Inglaterra la clonación de mascotas la han trabajado en Estados Unidos entonces se puede encontrar empresas en Estados Unidos que están justamente ofreciendo la clonación de mascotas profesor puede volver a compartir su pantalla por favor justamente lo estoy haciendo gracias profesor muy amable bien entonces seguimos y tenemos el caso de la curación del cáncer que incluso se ha logrado curar en tercera fase esto es con edición genética también en el caso de China y Estados Unidos eso significa que el avance de la biotecnología y las diferentes aplicaciones que se están logrando son importantes y se pueden obviamente lograr cosas que antes no se podían eran muy difíciles o impensables actualmente los genes se pueden tratar básicamente ha habido un cambio de paradigma como si fuese el software de los seres vivos y los seres vivos son ahora el hardware el otro caso de tecnologías emergentes o el otro grupo la otra clasificación son las neurotecnologías donde básicamente lo que se está tratando de usar son diferentes herramientas diferentes técnicas para poder de alguna forma comunicarnos con el sistema nervioso tanto de bueno para obtener información como para ingresar información tenemos el caso de algunas aplicaciones han hecho pilotos para tomar huellas cerebrales para utilizarlas en los procesos de un tribunal hay algunas referencias de España y de Noruega porque básicamente con las imágenes cerebrales podemos determinar con alta precisión el grado de vericidad de lo que afirma una persona el tema de los cascos neurales de bajo costo para poder tener una interfaz con los computadores el tema de Neuralink que es una empresa que está trabajando está haciendo pruebas y bueno supuestamente debió haber empezado con pruebas ya con personas todavía no pero han anunciado que ya están por sacar una interfaz básicamente lo que permitirían es comunicarse por bluetooth con el celular o la computadora básicamente poder dar órdenes al computador directamente con una interfaz en eso está trabajando Neuralink el otro grupo de tecnologías es nanotecnología que son diversas las aplicaciones algunas que ya están en el mercado que de repente no hemos percibido no los hemos notado como nanotecnología es el caso de las pantallas 4K 8K son justamente aplicación de nanotecnología se está trabajando en superconductores a temperatura ambiente no se puede llegar todavía a producir superconductores a nivel industrial pero cuando se produzcan obviamente nos van a afectar significativamente porque una de nuestras principales exportaciones la principal exportación mejor dicho es el cobre de nuestro país y cuando existan los superconductores vamos a estar en serios problemas lo mismo que sucede con los fertilizantes la sustitución del guano de isla se produjo de manera artificial también los fertilizantes artificiales y ahora se está trabajando también en polinización artificial debido al cambio climático se está afectando obviamente todos los ecosistemas a nivel global y está afectando a los insectos y no se bueno dentro de esos insectos están las abejas que son responsables de la polinización y uno de los materiales más importantes que se considera en la nanotecnología es el grafeno que nos permite principalmente poder lograr aplicaciones de diversos tipos el grafeno puede tomar diferentes propiedades dependiendo cómo se utilice y podemos ver que en el caso de Grafenano que es una empresa que produce grafeno ellos han creado una serie de empresas tienen Gravat que es una empresa que fabrica baterías con grafeno ya deberían estar dentro de muy poco entrando al mercado ya están trabajando con China con Japón para producir ya estas baterías Grafenano materiales inteligentes hay pinturas y hay materiales que autorreparan que recuperan la forma Grafenano Composites el grafeno con diferentes materiales grafeno con plástico por ejemplo se puede lograr resistencias muy altas similares al acero pero con un peso reducido aplicaciones de grafeno para uso dental diferentes aplicaciones en el caso de los implantes el grafeno para aplicaciones de la salud también es otra de las empresas que tienen Grafenano Grafeno como aditivo si se utiliza por ejemplo en el concreto se logra una alta resistencia y duración del concreto lo mismo sucede con Grafenano en cueros ellos tienen una empresa que trabaja cuero con Grafeno entonces tienen un cuero que tiene una alta duración en electrónica tenemos el caso de Grafenano sensores hay sensores incluso biosensores que pueden detectar la presencia de ADN eso significa que se podría aplicar también para detectar personas que tienen algún tipo de enfermedad y Grafenano fotovoltaico bueno celdas fotovoltaicas celdas solares de Grafen entonces es un material muy versátil que lo aplican en diferentes campos diferentes situaciones industriales y luego tenemos el caso de las tecnologías verdes que básicamente es reducir el impacto en el ambiente el objetivo es tener productos y servicios con lo cual no afecten obviamente la calidad del aire del agua del suelo tenemos el caso del hiperlu que debían estar ya entre este y el próximo año hay 10 países en los cuales se ha dado la iniciativa bueno obviamente hay países en los cuales se ha detenido todo este proceso bueno primero lo que han tenido que hacer obviamente es recoger la parte del financiamiento la parte más difícil bueno ustedes pueden encontrar en youtube las pruebas que están haciendo ya de los vehículos básicamente es un vehículo propulsado electromagnéticamente dentro de un tubo al vacío y se puede lograr velocidades de bueno hablan rangos entre 400 a 700 kilómetros por hora entonces es un vehículo súper rápido de un costo muy bajo de operación pero la inversión obviamente es alta todavía tenemos el caso de las celdas solares híbridas que durante el día producen la energía por medio de los rayos solares y durante diferentes horas del día pueden producir energía por ejemplo son por vibración entonces si el viento produce vibración en las celdas solares esta vibración también produce energía eso significa que las celdas pueden producir energía en un mayor rango de horas en el caso de vehículos autónomos ya se están empezando a implementar algunas redes de servicio de transporte público tal es el caso de Finlandia que ya desde 2016 cuentan con una red de transporte público autónomo eso significa que no tienen conductor y su costo es muy bajo obviamente son vehículos que no requieren conductores y la tecnología está empujando una serie de cambios ahora tenemos si ustedes revisan en el World Economic Forum los dos últimos reportes del trabajo esto fue antes de la coyuntura actual en el 2018 donde se hablaba de que se iban a perder en los próximos 4 5 años significaba que del 2018 al 2023 24 25 se iban a perder 75 millones de empleos y se referían principalmente a los empleos tradicionales administradores contadores que estaban haciendo algunas tareas mecánicas y hablaban y hablaban que se iban a generar 133 millones de trabajos pero estos estaban concentrados obviamente en el uso de tecnologías por ejemplo en el caso de TIC hablaban de análisis de datos desarrollo de software aplicaciones comercio electrónico y lamentablemente muchos países no estaban capacitando no tenían carreras orientadas hacia las tecnologías esto es antes de 2018 obviamente que después de la que se produjo la pandemia todo este proceso se ha acelerado el tema de uso de las TIC y otras tecnologías ya estamos viendo que no solamente hablamos de TIC hablamos de otros cuatro grupos importantes de tecnologías y se usan se aplican sino que no percibimos este tipo de tecnologías que están presentes y obviamente esto se ha acelerado lo que de los cambios que se el último año y si vemos el reporte del trabajo de 2020 obviamente hay una demanda creciente en este tipo de empleos que están concentrados en el uso de TIC y otras tecnologías y sin embargo justamente lo que se había adelantado en el reporte de 2018 se están perdiendo empleos donde el trabajo es repetitivo es operativo en diferentes sectores por si acaso y no solamente son algunos sectores en diferentes sectores y no significa que solamente son trabajos repetitivos operativos sino hay gerentes que están perdiendo también el empleo porque algunas empresas ya más grandes con el uso de inteligencia artificial y software están incluso haciendo algunas tareas que las realizaban los gerentes incluso con inteligencia artificial se puede hacer el análisis de datos entonces si esa era justamente la tarea que tenía que hacer uno de los gerentes en parte está siendo reemplazado y bueno esto significa que tenemos que hacer un diagnóstico adecuado y acá yo voy a hacer un diagnóstico muy rápido obviamente en los últimos años nos hemos concentrado en exportar materias primas eso se ve por la complejidad económica de lo que exportamos cada vez es más negativa significa que básicamente estamos exportando materias primas y no productos elaborados no productos con valor agregado y a pesar de que de 1980 al 2011 cuando llegamos al pico habíamos crecido vamos a pensar para hablar rápido unas 10 veces en exportaciones sin embargo nuestras exportaciones se concentran básicamente en materias primas como vemos acá las mayores lo que más exportamos es pobre y oro ahí se concentra el mayor valor de nuestras exportaciones y si vemos el caso de Corea del Sur ellos obviamente se han preocupado en el tema de la complejidad económica tener mayor valor agregado en sus exportaciones y han podido crecer si estaban a un nivel similar en 1980 ellos han crecido unas 100 veces mientras que nosotros habíamos crecido 10 veces concentrados en recursos naturales y Corea del Sur obviamente lo que exporta es conocimiento ¿no? productos manufacturados básicamente sus exportaciones y si vemos el lado de nuestras patentes nuestras patentes están concentradas en algunos elementos químicos además que tenemos muy pocas patentes y si vemos el caso de Estados Unidos ellos utilizan toda la tabla periódica prácticamente utilizan todos los elementos químicos así que tienen tecnologías de diferente tipo y si hablamos de la producción de artículos científicos obviamente si hacemos un análisis de largo plazo de 20 años estamos muy relegados y obviamente la producción científica está ligada a el PBI per cápita eso es evidente ¿no? vemos que los países que tienen mayor producción científica significa que tienen más universidades más científicos y bueno obviamente científicos conectados con la industria ¿no? no están desligados están integrados producen tienen mayor PBI per cápita estos países ¿sí? y obviamente tenemos que hacer algo con nuestras universidades tenemos que cambiar esa distribución de carreras las carreras tienen que orientarse hacia las tecnologías porque eso es finalmente lo que nos va a producir el mayor cambio el mayor impacto la mayor mejora y siempre pensando en nuestras necesidades ¿no? tenemos que ver qué nos falta en salud qué nos falta en alimentación qué nos falta en educación qué nos falta en vivienda y qué podríamos impulsar desde la gestión y la política de la innovación tecnológica por eso digo hay que conocer bien hay que estudiar bien hay que usar métodos aquí son simplemente algunas propuestas ¿no? esto no significa que son deberían ser los temas que deberían tratar de repente pueden usar computación en la nube inteligencia artificial para promover el turismo podría ser una posibilidad podrían usar biotecnología inteligencia artificial y drones para poder mejorar optimizar el cultivo cosecha y procesamiento del café y del cacao podrían aplicar biotecnología de inteligencia artificial para poder producir nuevos superalimentos en base a los alimentos que ya tenemos para poder ofrecerlos a la misma región al Perú y al mundo podríamos trabajar el tema de TIC para la educación digital en diferentes niveles y hemos visto que esta pandemia nos agarró desprevenidos hemos tenido grandes problemas a nivel nacional para poder y hasta ahora creo que no logramos solucionar los problemas de la educación virtual tenemos todavía algunas deficiencias así que se podía obviamente tenemos que trabajar en estos temas es evidente la atención médica podría ser obviamente más amplia podría llegar a todos si hubiéramos usado y hubiéramos estado trabajando con el tema de las TIC la biotecnología aún tenemos enfermedades y ahora encima tenemos una más que incorporar creo que a las enfermedades que ya tenemos y podríamos justamente trabajando con biotecnología poder erradicar estas enfermedades que aún están presentes en el país la inclusión financiera hablamos mucho de inclusión financiera pero no vemos cómo la vamos a resolver tal vez las criptomonedas podrían ser la solución no sabemos y hablamos de blockchain y bueno en blockchain escuchamos mucho y podríamos utilizarlo justamente para el registro de la ejecución del presupuesto tanto en el sector público y privado entonces había exactamente dónde está invirtiéndose el dinero y sería transparente los servicios públicos obviamente siempre se concentran en las ciudades más importantes por medio de las TIC podrían estar disponibles en todo el territorio y podríamos también usar las TIC para poder preservar la genética de la biodiversidad eso es importante así que podría ser también una aplicación y el uso de las energías verdes es evidente tenemos que utilizarlas para poder reducir el impacto en el ambiente también podríamos usar la biotecnología para domesticar especies silvestres y evitar que se depreden justamente el hecho de no poder tenerlas domesticadas no poder cultivarlas eleva su depredación podríamos usar inteligencia artificial para hacer la selección genética de las especies en las plantaciones forestales podríamos aplicar nanotecnología para poder seguir usando construcción tradicional pero esta tenga una mayor duración duren muchísimos años los materiales tradicionales y podríamos usar también en aplicaciones vinculadas a la cultura podemos usar computación en la nube streaming realidad virtual realidad aumentada para preservar nuestra historia y nuestra cultura muchísimas gracias por la atención gracias 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 por ver el video.